El 16 de mayo es el Día Internacional de la Luz, fecha establecida para reconocer la importancia de la luz y su influencia en diferentes aportaciones humanas, como la tecnología, salud, cultura, ciencia y educación, ya que gracias a esta podemos disfrutar de muchos beneficios en nuestro día a día, como la energía eléctrica e internet.